Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es martes 20 de agosto. Estamos saliendo en directo. Son las 10 de la noche aquí en Miami. Hoy está cumpliendo años mi hija mayor, Camila. Cumple 20 años. Un beso para ti, Camila. Está siempre en mi corazón. Gracias. Ha venido esta noche el alcalde de Jayalía. Muy exitoso, muy querido alcalde de Jayalía, Carlos Hernández. Voy a conversar con él en un momento. Entre otras cosas porque la semana pasada, y fuera de guión, contra todo pronóstico, el alcalde Hernández se encontró aquí, afuera de este estudio, con el exalcalde de Jayalía, Raúl Martínez. Y sostuvieron una discusión muy acalorada que, con gran sentido de la oportunidad, un técnico de este canal, un famoso iluminador, yo debería decir un artista, de Puerto Rico, Rubén, grabó de un modo discreto. Esta es parte del intercambio fogoso acalorado entre el alcalde Hernández y el exalcalde Martínez. El alcalde Hernández no se cayó y le dijo cuatro cosas en su cara y arriesgándose porque, claro, Martínez es bastante corpulento al exalcalde de Jayalía, Raúl Martínez. Veamos. Oye, a ver acá, ¿cuánto se está pagando para que corras? Mandaste a un voo a hacer el trabajo de un hombre. Como yo pensaba que era hombre, mandaste a un voo. ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! Vamos, y bueno, ¿qué? Me damos a una noche, que en una noche, que vos sea un contigo, como yo, no, M&M. Yo soy el cliente, yo soy... Ah, yo no tuve, 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 tuve, no 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 tuve, Bueno, le dijo usted, es un bufón, que es una bonita palabra, es una manera elegante de decirle payaso, y luego lo retó a un combate de boxeo, que es una invitación que ha despertado gran curiosidad y expectativa entre todos los habitantes de Miami. Y en otro momento, el alcalde de Jayalía, el señor Hernández, acusó, pero tuvo el mérito de decírselo en su cara, porque los políticos a veces tienen cierta duplicidad y dicen una cosa en público y otra en privado. Pero en privado, porque él no sabía que lo estaban grabando, Hernández le dijo exactamente a Martínez lo que pensaba de él sobre los malos manejos, las acusaciones de alegada corrupción que pesan sobre Martínez. Te robaste 2.1.2 con el juicio, te robaste 1.4 ahora... O sea que tú tienes acceso, tú tienes acceso a buscar esos récords, tú que no es 1.2. Ay, por favor, sí, fue 1.2. Entonces, eses por lo que te pegaron el juicio. No, ¿cómo teуска La Gutiércita? Búscalo, búscalo, búscalo. Búscalo, 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 búscalo. Oye, 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 búscalo, oye, búscalo, búscalo, búscalo. Si tú no puedes mostrar eso, tienes que venir aquí pedir disculpas. Oye, oye. En un momento voy a conversar con el alcalde, Carlos Hernández. Pero lo interesante de esta acalorada discusión, de este intercambio áspero, es que ninguno de los dos sabía que los estaban grabando. Y lo interesante o lo encomiable desde mi punto de vista es que Hernández fue honesto, fue fiel a sus convicciones. En el mundo de la política, generalmente los políticos cuando están en la televisión se dicen estas cosas, agitan sus divisiones, pero luego fuera de cámara se abrazan y se felicitan y se van a comer juntos. Esto fue lo raro del intercambio entre Hernández y Martínez, que dio la impresión de que en privado se mantenían las diferencias de opinión que son bien conocidas entre ambos. En la Argentina hay un gran escándalo desatado ante ayer domingo por el periodista más influyente de ese país, en Canal 13 de la televisión, Jorge Lanata. La Nata ha acusado a la presidenta Cristina Fernández de hacer en enero pasado una escala muy sospechosa en las islas Seychelles, en el Océano Índico, de regreso de un viaje igualmente sospechoso y perfectamente innecesario a Hanoi, Vietnam. La señora presidenta Argentina, para irse de Buenos Aires a Hanoi, alquiló un avión, un avión inglés, curiosamente un avión inglés, que le costó casi un millón de dólares, 730 mil dólares. Y luego de visitar La Habana y Hanoi, se detuvo misteriosamente en las islas Seychelles. Lanata, el periodista más poderoso de la Argentina, afirma que esa escala no fue casual y no fue para que descansaran los pilotos, sino obedeció a una agenda oculta de la presidenta Argentina para hacer movimientos bancarios en una cuenta fantasma de una empresa offshore afincada en ese paraíso fiscal de las islas Seychelles. Hoy Lanata se presentó en la televisión y confirmó su denuncia y dijo que en el gobierno le han respondido con insultos porque él ha dado en el blanco y por primera vez ha señalado a la señora presidenta Argentina, Cristina Fernández, como parte de esta mafia que esconde el dinero mal habido de los argentinos en empresas fantasmas, en paraísos fiscales en el exterior. No esperábamos encontrar ese vínculo cuando la nota empezó. Ese vínculo fue apareciendo a medida que tirábamos del ovillo. Y el problema, yo creo, de la reacción este Polán y del gobierno a todo esto, es que por primera vez se ubicó en la ruta del dinero K a Cristina. Cristina no estaba en esa ruta. Estaba Néstor, estaba Lázaro, pero no estaba Cristina. Y cuando nosotros salimos a decir, cosa que en efecto fue así, que la sede central de esta empresa trucha, que es parte de una red de 148 empresas, Aldine, está en Seychelles y que Cristina para de una manera que en su momento se supo porque hubo una presentación de un legislador, que fue Milman, pero el gobierno no contestó nada y hubo también una nota en perfil, creo, en aquel momento. La denuncia de la Nata es bien grave. Resumidamente, lo que afirma la Nata es que en las Islas Seychelles hay una empresa que se llama Adive, constituida hace casi 10 años, en 2004, por testaferros de los Kirchner. Esa empresa, en ese paraíso fiscal, es a su turno dueña de 148 empresas fantasmas, diseminadas en otros paraísos fiscales. Y todas esas empresas, la de las Seychelles y las 148 agrupadas o absorbidas por la empresa Adive en Seychelles, a su vez son parte de una empresa matriz en la Argentina. Entonces, la ruta del dinero K, como dice la Nata, sería esa misma. Y por eso, la denuncia de la Nata es importante. Él dijo, ¿por qué la presidenta argentina se detuvo en Seychelles? Voceros de la presidenta han dicho para que descansara la tripulación, los pilotos del avión fletado. Pero expertos en el mundo aeronáutico dicen que ese argumento es inconsistente. Si la presidenta argentina había alquilado, ella, con dineros públicos argentinos, un avión inglés que costaba casi un millón de dólares para hacer ese viaje, perfectamente la empresa inglesa podría haber enviado a Seychelles a dos pilotos, que nada más llegar el avión y mientras lo cargaban de combustible, que además no era necesario porque el avión tenía una autonomía de vuelo de 12 horas y apenas había consumido seis y pico, en cosa de media hora, como muchos 50 minutos, cargaban combustible y cambiaban pilotos. Es decir que a ningún pasajero de un avión comercial lo dejarían esperando 13 horas en una escala y menos a un pasajero de un avión presidencial que ha fletado el avión a un costo de un millón de dólares. Si uno alquiló el avión, uno pone las condiciones y si uno no quiere quedarse en Seychelles más de una hora, no se queda más de una hora. En 50 minutos cambian el combustible, entran otros pilotos o los pilotos se van a dormir atrás y los suplantan los pilotos que están descansados. La Nata dice entonces que los argumentos de la Casa Rosada de la Presidenta Argentina no son creíbles. Realmente fue muy fuerte que la desmentida del gobierno, primero, yo me enterara de ella en el aire, pero aparte fue una desmentida que se adelantó a los hechos. El gobierno no esperó a que termináramos de contar todo y lo negó. Con lo cual es tan evidente que fue una desmentida falsa, porque no les importaba lo que dijéramos. Lo único que les importaba era decir que era mentira. El secretario privado de la Presidenta Argentina, señor Oscar Parrilli, ha insultado a la Nata, le ha dicho sicario mediático, asesino mediático. La Nata hoy respondió en estos términos. Ahora, sinceramente a mí nunca me habían llamado asesino. En el día de ayer, Parrilli en el comunicado, que hoy reproduce Cristina en su Facebook, también usaba la palabra sicario. Yo pensé, bueno, no sabrá qué quiere decir, será una metáfora. No, no, sabe perfectamente bien qué quiere decir, porque hoy dijo asesino, no dijo sicario. El sicario es un criminal a quien se contrata para que mate a alguien. Y la Nata está haciendo un trabajo periodísticamente muy consistente y no está tratando de matar a nadie, sino está tratando de perseguir la corrupción. Para eso estamos los periodistas, precisamente, para investigar y vigilar los actos eventualmente ilegales que provienen del poder. Entonces, el periodista tiene que ser siempre un aguafiestas, una voz incómoda, irritante para los que tienen el poder. Yo creo que la denuncia de la Nata no ha sido desmentida. Él ha demostrado que hay una pista sospechosa, una ruta del dinero. Él está siguiendo la ruta del dinero, unos dineros que se depositan en Buenos Aires y que luego viajan a paraísos fiscales y terminan eventualmente en una empresa que agrupa a todas estas otras empresas fantasmas y cuyo dueño nadie sabe quién es, porque precisamente las leyes de Seychelles favorecen esa discreción. Es decir, que solo hay que declarar quién es el gestor de la empresa, no el dueño. Y el gestor de la empresa es, por supuesto, un testaferro, un allegado, un apandillado de los Kirchner. Este es, en resumen, el corazón de la denuncia periodística de la Nata contra la presidenta argentina, exigiéndole que aclare su muy sospechosa visita a Seychelles en enero pasado. ¿Qué es Aldine? Es una firma constituida en las Islas Seychelles en el 2004, que al mismo tiempo maneja 148 sociedades con domicilio en el estado de Nevada, Estados Unidos. Lo que llamó la atención de los investigadores es que esas 148 sociedades están controladas por el Vetic Service Group. Bueno, hay un par de ironías, ¿no? La primera, que la presidenta argentina, cuando quiere viajar lejos de su país, alquila un avión, ¿a quién se lo alquila? A los ingleses. ¿No era que los ingleses eran malos, colonialistas y que han invadido las Malvinas? ¿No se lo tendría que alquilar por afinidades ideológicas a los venezolanos? ¿O a los cubanos? No, por lo visto confía más en los ingleses. Confía más en los aviones ingleses. Yo también confiaría más. Y la segunda paradoja es que cuando los allegados, testaferros y amigotes de los Kirchner quieren esconder su dinero, ¿dónde lo esconden? ¿Lo esconden en Cuba? No. ¿Lo esconden en Venezuela? No. No hay nada más cobarde que un millón de dólares. Lo esconden en Gran Caimán, lo esconden en Belice, lo esconden en Seychelles, lo esconden en Nevada, en el desierto de Nevada. Es decir que para viajar y para ahorrar son buenos capitalistas finalmente, ¿no? En Venezuela el presidente electo Enrique Capriles, a quien le robaron la elección en abril pasado, retó a un debate al dictador Maduro sobre el tema de la corrupción. Maduro quiere que la Asamblea Nacional le dé una ley habilitante. Y esa ley en lo que consiste es que le da plenos poderes al Poder Ejecutivo para legislar. Pero para conseguir esa ley habilitante Maduro necesita 99 votos y tiene 98. Le falta uno y Capriles está asustado porque cree que van a sobornar a algún legislador, ojalá que no ocurra, para que se pliegue y vote con la mayoría chavista. ¿Quién le puede creer a Nicolás Maduro que él va a debatir de algo en este país? La corrupción no es para debatirla, es para combatirla. Si él quiere debatir de algún problema que vive en nuestra Venezuela, pues que ponga el día, la hora. Aquí nadie le cree a Maduro que él es capaz de debatir. Yo creo que Maduro no debate ni con un estudiante, con respeto a todos nuestros estudiantes, un estudiante de bachillerato. Maduro no tiene con qué debatir ningún tema que nos atañe a los venezolanos. De hecho, Maduro no se sometió a un debate, como ocurre en las democracias serias, con Capriles. Y antes el dictador Chávez tampoco quiso nunca debatir con sus contendientes. Fuese Capriles, fuese Rosales, fuese Arias Cárdenas. En las democracias que uno admira, los que tienen el poder están obligados a debatir con sus contendientes desafiantes. Eso es parte de la democracia. No es que si uno no quiere, no debate. No, por respeto a la ciudadanía, uno debate. Se somete a esa forma de escrutinio, de vigilancia, de control de calidad. Y entonces, es justo lo que Capriles está planteando, porque él representa por lo menos a 7.300.000 venezolanos. Y entonces Capriles, yo creo que pone el dedo en la llaga cuando dice que este tiene que ser el gobierno más corrupto de la historia de Venezuela. Es el gobierno más corrupto de la historia de nuestro país. La gran pregunta que nos debemos hacer muchos venezolanos es por qué ahora hay todo este debate y cuando el presidente Chávez estaba en ejercicio de la presidencia en vida, no existía el debate. Es algo que genera mucha suspicacia. Bueno, en eso yo discrepo con Enrique Capriles, porque creo que la corrupción existía, y de una manera rampante y escandalosa, en los 14 años que Chávez fue dictador. La corrupción en Venezuela es legal, es institucional, y es bien simple. Uno solo tiene que ser amigo del gobierno. Uno tiene que ser un empresario cordial, chavista, parte de la cúpula, de la camarilla, y entonces uno pide dólares al Cadivi. Y el Cadivi te da dólares supuestamente para hacer negocios, para traer productos de afuera, hacer importaciones, pero el Cadivi te da dólares a un precio cinco o seis veces menor que el precio real en la calle. Entonces los grandes empresarios chavistas han hecho dinero a expensas del tesoro público venezolano. Es decir, recibiendo dólares subsidiados, dólares artificialmente baratos, y luego revendiéndolos. Así es como se han hecho las grandes fortunas en Venezuela estos últimos 14 años. Esa es la corrupción institucional. Se roba a las arcas del Estado, del erario venezolano, con la complicidad del gobierno venezolano, que te da los dólares a seis bolívares cuando en la calle están a 30. Es tan simple como eso. Entonces, me parece que en ese punto Enrique Capriles, al tratar de exculpar a Chávez, y de nuevo llamándolo presidente con un respeto excesivo, hierra, no da en el blanco. Porque es necesario que Enrique Capriles rompa el miedo, traspase la barrera de la inhibición, y reconozca que Chávez, lo mismo que Maduro, Chávez fue un dictador. Ahora la gente dice, sí, pero es que Chávez ganó elecciones. Bueno, pero es que hay dictadores que ganan elecciones. Hay dictadores que son inmensamente populares. Que ganen elecciones no los exime de ser dictadores. Porque la prueba ácida para determinar si un gobernante es dictador o no, no es que sea popular. Hay un montón de dictadores que han sido muy populares a lo largo de la historia. Lo que determina que sean dictadores es cómo gobiernan. Si gobiernan con arreglo a la ley, constreñidos por el Estado de Derecho, o si desbordan las leyes y hacen lo que les da la gana. Entonces, me parece que en ese punto Capriles está todavía siendo un pelín, un pelín nostálgico del Chavín. Aquí están, como dicen, lavándole la cara a lo que no se atrevieron cuando el presidente Chávez estaba en vida. Ahorita que vendrán otras lavadas de cara. Por último, y para terminar, porque ya viene el alcalde de Jayalía, Carlos Hernández, para contarnos por qué le dijo cuatro cosas bien dichas a Martínez, el exalcalde de Jayalía, el otro día. Una señora, señorita, muy respetable, aparentemente vocera de una minoría sexual en Venezuela, chavista ella, amiga de Maduro, incurrió en el mal gusto de sugerir que Enrique Capriles es gay en el clóset. Enrique Capriles ha dicho que no es gay y yo no tengo por qué desconfiar de él. Y en todo caso, si lo fuera, es un problema que concierne a su intimidad y no a la agenda pública. Pero esta señora o señorita se metió con Capriles y le dio un golpe bajo. Nosotros desde que nacimos, nosotros nos aceptamos y eso es revolución también. Nosotros no nos identificamos con una persona que ni siquiera se asume. Eso para nosotros es un fracaso. Así es. No nos identificamos con eso porque ahí no hay ningún derecho que defender. El derecho que defendemos es el nuestro. Y el dictador Maduro aprovecha la circunstancia y se ensaña con Capriles. Porque, en fin, la señora o señorita había hecho una alusión no muy explícita a Capriles. Había dicho a una persona que no asume su condición, sugiriendo que Capriles es homosexual, pero que está en el armario. Pero bueno, Maduro sí fue absolutamente desembozado. Y una vez más, demostrando la militante homofobia de la neodictadura comunista venezolana, golpeó a Capriles por el tema de su orientación sexual, que es un tema absolutamente privado e irrelevante. ¿Qué puede mover a una persona como este que tú nombrabas, que ni se asume al burguesito Llorón? ¿Qué puede mover para odiar a los médicos cubanos? ¿Por qué ellos odian a los médicos cubanos? ¿Por qué odian a Cuba? Porque tiene una ideología fascista. Tiene una ideología fascista. Bueno, es el mundo al revés, ¿no? Primero porque Maduro ataca a Capriles insinuando sin pruebas, y además de una manera canallesca, ruin, que Capriles sería homosexual. Capriles ha dicho que no es homosexual. Basta con eso, hay que creerle. Bueno, no se ha casado y tiene 40 años o 41, pero tampoco es una obligación casarse, ¿no? Lo que es absurdo es que Maduro diga que criticar a la dictadura chavista o a la dictadura comunista, castrista en Cuba es fascismo. Pero no hay nada más fascista en el mundo que Maduro. No hay nada más fascista que los hermanos Castro. Eso es el fascismo puro. Bueno, viene en un momento Carlos Hernández, promete hacer una conversación muy entretenida, pero antes una nota risueña. La monarquía saudí, en Arabia Saudita, hay un hombre que pesa 600 kilos. 600 kilos, es decir, que pesa más o menos 6 veces lo que peso yo. Y yo no soy flaco, ¿no? Bueno, este hombre es tan grande, es tan obeso, que ya no podía salir de su habitación. Y entonces los reyes saudíes, bueno, eso es una monarquía muy rica, opulenta, mandaron a una cuadrilla decenas de trabajadores con grúas para retirar a este hombre gigantesco de su cuarto. Lo lograron. Y lo van a hacer volar aquí a los Estados Unidos para ver si lo someten a dieta, pero no cabe en un avión de línea comercial, así es que lo van a mandar en un avión de carga. Pero las imágenes son interesantes y yo creo que pueden ser una buena manera disuasiva de no terminar como él. Es decir, que cuando uno abre la nevera y va a comer un helado, recuerden que uno puede terminar así. Su caso despertó la atención nacional y la solidaridad del propio Rey Abdullah, quien le envió un equipo de expertos para atenderlo. Primero demolieron una de las paredes del edificio donde residía en un segundo piso. Luego procedieron a bajarlo en una grúa y de allí fue llevado al aeropuerto internacional de la ciudad para ser llevado en un avión de carga a Estados Unidos. Pero el gordo está feliz, ¿no? El gordo estaba encantado. No parece con ganas de someterse a ninguna dieta. Bueno, tenemos que ir a la publicidad. Luego va a estar con nosotros el alcalde de Jayalía, Carlos Hernández. No se lo pierdan. Volvemos después de la pausa.